Bueno, seguimos, señores y señores. Puerto Rico gana. Y quiero un fuerte aplauso. Braulio, señoras y señores, con nosotros. ¡Wow! Braulio, buenas noches. Es un placer, un honor que estés con nosotros aquí. Tu larga trayectoria. Es un inmenso placer que estés con nosotros. Buenas noches, Braulio. Bueno, para mí también es un placer estar rodeado de tanta juventud y de tanta belleza. Braulio, ¿cuántos años de carrera? Nada más que 46. 46 años. ¡Wow! Y el público te sigue queriendo como el primer día. Sí. Bueno, no sé si como el primer día, pero me siguen aguantando. Braulio, estás aquí porque este sábado vas a estar en el Centro de Bellas Artes en Santurce. Cuéntame qué va a estar pasando este sábado en el Centro de Bellas Artes en Santurce. Bueno, haremos un recuento de todas esas canciones que han sido éxito, como esta que está sonando, en la Casa de tu Piel, en Mancarrota, el Vicio de Tu Boca, todas esas canciones. Muy bien. Braulio, en ese mismo lugar, estamos hablando ahorita, en ese mismo lugar, fue lo que te pasó a ti, que te rompiste el hombro. Estamos los dos iguales. Estamos los dos iguales, así que somos hermanos de hombro. Los mancos de Lepanto. Ese te caíste en la tarima. En la tarima, tropecé con un monitor de piso, me hice polvo el hombro, me lo tuvieron que reconstruir, me rompí el húmero. Pero el sábado no te vas a caer, ¿verdad? No, 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 espero no, espero que no. Y como resultado, tengo una prótesis y ahora cada vez que voy en los aeropuertos, sueno. ¿Y suena? Sí, sí. Mira, Braulio, pero el sábado, no te vas a caer el sábado y vas a tocar todos los éxitos de siempre. He prometido que no me voy a caer, así que vayan tranquilos, no van a haber otro tragedia. Braulio, te invito a que te quedes con nosotros porque nosotros aquí tenemos una competencia espectacular y hoy tenemos unos talentos y me encantaría que estés con nosotros y los veas, ¿está bien? Estaba oyendo, me parecen buenísimos todos. Así que, señoras y señores, ¿cómo canto? Dímelo, Jadie. Gracias a Nook IBC Institute, demuestra de que estás hecho y matrículate ya, Nook IBC Institute. Bueno, hoy, ahorita lo estaba escuchando ensayar y hoy, señoras y señores, se tiene que quedar ahí porque hay unos talentos espectaculares. Gracias a nuestra buena gente de Nook IBC Institute, demuestra de que estás hecho, vota por tu favorito en TelemundoPR.com. Y hoy, uno de ellos cuatro se va a llevar a final de programa 200 dólares en efectivo. Pero, usted va a entrar a TelemundoPR.com y va a votar por su favorito. Y voy a llamar al primer participante que los es Alexander Omar. Alexander, venga para acá, mi amigo. Fuerte el aplauso para Alexander. Alexander, mire, vaya ahí el micrófono. Buenas noches. ¿De qué pueblo es usted? De Caguas. ¿Y usted es compositor? Yo soy cantautor, sí. Cantautor. ¿Y usted trabaja en esto full? ¿Estudia? ¿Qué hace? Yo estudio mercadeo en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. ¿Estudia mercadeo? Muy bien. ¿Y además de eso, toca en lugares, en los pops? Pues llevo, Axel, llevo cinco o seis meses sin cantar porque tenía las cuerdas vocales inflamadas. Ok. Y esta es la primera vez que voy a volver a cantar después de cinco meses. Hoy es que es. Hoy es que es. Y entonces, o sea que tú cantabas y ahora te quitaste un tiempito. Exacto. Y ahora, ¿vas a volver a cantar en la calle? Exacto. Ok, da tu número de teléfono. 939. 939. 645. 645. 899. 899. Así mismo. Dale otra vez. 939-645-8990. Porque ¿sabes qué? Que luego de que tú cantes te van a llamar un montón de gente para llevarte para su evento, para su actividad. ¿Estamos listos? Estamos listos. Con ustedes, Alexander Omar. ¡No fui maestro! Con fragancia adivinada y hermosura magistral, me elevas a los cielos, donde transciendo a lo carnal. Eres la musa de mi inspiración, la razón por la cual yo estoy cantando. En poco tiempo te has vuelto a mi adicción, el no tenerte me está matando. Mírame a los ojos, dime qué es lo que tú ves, la humanidad de mi mirada. Es evidente ver que yo me muero por ti, no quiero parar, solo deseo seguir probando tus labios a diario. Lo cuán delicioso es, por instinto trascender la esencia del placer, el elogiarte no puedo reprimir. Pensarás en el momento en que te logre desvestir. ¡El aplauso! Alexander, me encantó. Mira, tú sabes quién está por ahí. Braulio. Braulio, ¿cómo lo viste, mi amigo? ¿Me oyes? Ajá, sí. Me gusta mucho, creo que tiene un estilo muy personal y para las cuerdas vocales, ¿sabes qué es lo mejor? Gárgaras de agua de mar. Ese es mi secreto. Y eso te lo dio Braulio, ¿viste? Qué espectacular. Así que pasa por ahí Alexander y en este momento llamo a la próxima participante, Mila Music. Mila, buenas noches, pasa para acá, mi amor. Mila, dale ahí el micrófono. ¿De qué polo tú eres, Mila? De San Juan. De San Juan. Y tú eres cantautora. Cantautora, sí. Y tú tocas en los lugares, en los pubs, en los hoteles. Sí, también, en cualquier lugar. Y además trabaja o estudia. Sí, también, en el campo de la música, soy maestra de música. ¿Ah, tú eres maestra de música? Sí. ¿En una escuela? En el colegio Lourdes, en Atorrey. Ok, muy bien. ¿Y qué vas a cantar hoy? Me voy a cantar mi segundo sencillo que también está en todas las plataformas digitales, Relájate. Relájate. Sí. Así me dijo el productor ahorita, Ale, hoy cógelo, mira, relájate que el hombro está ahí. Relájate. Sí, cógelo suave. ¿Está lista? Claro que sí. Señoras y señores, con ustedes, Mila. Serías más hermosa con el pelo estirado. Con tacones dando altura y brillito en los labios. Serías más hermosa con el pelo rizado. Con zapatos en la tierra y saliva en los labios. Qué preciosa tú serías. Sin grasa en el cuerpo, come solo lechuguita. Y enseña el esqueleto. Qué preciosa tú serías. Con las curvas que te faltan, come solo frituritas. Y así vas echando nalgas. Sigue instrucciones. No lo digo yo, lo dicen todos. Sigue instrucciones. No lo digo yo, lo dicen todos. Relájate que en la vida todo viene. Relájate y así mismo se te va. Relájate que si vives de opiniones. Relájate, para ti no va a sobrar. Relájate que por mucho que lo intentes. Jamás será suficiente. Relájate, siempre van a comentar. Relájate, así que siéntate a escuchar. Relájate. El aplauso para Mila. Mila, wow. Hoy hay un talentazo, hay mucha competencia. Y mira quién está aquí, mira. Braulio, cuéntame, ¿qué hemos visto Mila? Bueno, me parece muy interesante también lo que ella ha cantado. Y ha incluido una palabra que si yo la llevo a meter hace unos años, me meten en la cárcel, lo de las nalgas. De verdad. Gracias, bravo, gracias a mí, la pasa por allá Y en este momento voy a llamar a Jorge Castro Miranda El aplauso para Jorge Ayúdalo por ahí Para nuestros amigos de su casa Este es el micrófono para cantar Ayúdalo por ahí este, Natalia Jorge Jorge Colón sabe Jorge, entonces, por aquí Déjame por aquí Saludos Entra por aquí Jorge, buenas noches, bienvenidos a Puerto Rico, Gana Buenas noches, para mí es un placer estar con ustedes Para mí es el honor, Jorge, que estés aquí con nosotros ¿De qué pueblo tú eres? Del centro de Puerto Rico, Orocovich De Orocovich Ok Muy bien Jorge, ¿qué nos vas a tocar en el día de hoy? Pues esta canción que les voy a interpretar Se titula Amo a mi isla Jorge, te tengo que preguntarle ¿De qué edad tú estás tocando? Yo estoy tocando desde los seis años Soy una persona no vidente ¿Y quién te enseñó a tocar? Bueno, enseñé Me enseñó un vecino Ahora yo le enseño al vecino Muy bien, muy bien Y te hago una pregunta ¿Tú también tocas en actividades, en eventos, en pops, en negocios? Sí, tocamos, tocamos bohemia en diversos restaurantes En los sitios donde nos pidan Ok ¿Y qué vas a cantar hoy? Se titula Amo a mi isla Amo a mi isla Sí Señoras y señores, con fuerte el aplauso Para Jorge Castro Es amparo todo el mundo Bien Amo a mi isla Amo a mi isla Por ella doy mi vida Amo a mi isla Amo a mi isla Amo a mi isla Por ella doy mi vida Amo a mi isla Por eso yo digo que en Puerto Rico Hay mucha gente buena Y el calor humano Se siente donde sea Y en las montañas Se goza la primavera Y el cantillo del gallo Con el olor del café Se siente donde sea Lo digo que en Puerto Rico Yo digo que en Puerto Rico Hay muchas mujeres bellas boricuas El aplauso Jorge Gracias por estar con nosotros Es un placer Gracias por haber estado con nosotros Dímelo Braulio Cuéntame Bueno Yo creo que Jorge es un hombre muy inteligente Porque ha incluido Un piropo Que es infalible Ha llamado A mujeres bellas Ya de momento Te ganaste a todas las mujeres Gracias Gracias Jorge Natalia llévala ya a su lugar Y en este momento Viene por ahí Una chica bien grande Genesis Pasa por acá Genesis Buenas noches Déjame ver como hacemos esto ahora Porque tengo el micrófono en esto Y entonces ¿Cómo le va a hacer? Que venga Que venga el sonidista Que venga por acá Ahí está Muy bien Que venga Que venga nuestro modelo Ahí viene nuestro modelo Ahí viene el modelo Ahí viene el modelo Ahí viene el modelo Mira Tú me dijiste que tú te operaste el hombro también ¿Verdad? Ya está bien Sí ¿Estás bien? ¿Puede alzar a la gente y todo eso? Sí Ah pues dale Gracias Ok Tenemos un club Tenemos un club Nos estamos dando apoyo Nos estamos dando apoyo Y aquí todos los de Telebundo Mi amor Buenas noches Tú eres Genesis Sí ¿Cuántos años tú tienes? 18 ¿18? Sí ¿Y estudias? ¿Trabajas? Estudio en el Conservatorio de Música de Puerto Rico Muy bien O sea que tu vida va a ser la música Si así Dios lo permite ¿Y de dónde tú vienes? ¿De qué pueblo? De Canóvanas, Puerto Rico ¿De Canóvanas? ¿Y con quién andas por ahí? Bueno, ando con mi papá y con mi novio Con tu novio Muy bien Mira ahí está el novio Está orgulloso Ahí el novio Que venga el novio Venga el novio Venga el novio Ese novio está mal lucido ahí Está tan contento ¿Cuánto tiempo llevan de novio? Dos años y diez meses ¿12 años y diez meses? ¿Y se van a casar? Bueno, si así Dios lo quiere Eso es Muy bien Muy bien Muy bien Dale para allá novio Dale para allá novio Ok Mi amor ¿Qué vas a cantar hoy? Chate para acá Fíjate por aquí ¿Qué vas a cantar hoy? Voy a cantar Solo tu presencia ¿Solo tu presencia? Sí Es una canción cristiana Sí Me encanta ¿Estamos listos? Sí Señoras y señores Con ustedes Génesis Mi corazón Si viento está Tu presencia Quiere más Solo en ella Encuentro paz De ese amor Que solo tú das Y cuando me alejo de ella Me siento vacía Solo tu presencia, Señor Ven al vacío de mi corazón Y no hay nada Que ocupe tu lugar Todo pierde sentido, Señor Si tú en mi vida no estás Y no hay nada más No hay nada más Que pueda llenar mi corazón No hay nada más No hay nada más Que pueda llenar mi corazón Por solo tu presencia, Dios El aplauso para Génesis Braulio Esta está difícil hoy Mucho talento Muy difícil Muy difícil Génesis tiene algo a su favor Que la va a acompañar durante toda la vida Aparenta mucho menos de edad que la que tiene O sea que tienes una suerte inmensa Siempre vas a aparentar por lo menos cuatro años menos Y cantas muy bien Gracias, gracias Braulio Así que Génesis pasa a tu lugar Y yo ahora necesito que ustedes en su casa Escúcheme bien Entra a telemundopr.com y vota por uno de ellos cuatro Que el ganador ya me invito al final del programa Se va a llevar 200 dólares en efectivo Gracias Braulio por estar con nosotros Nosotros vamos a una pausa rapidito Esto es Puerto Rico Gala Si quieren venir a divertirse Solo tienen que mandar la palabra público Al 787-235-6749 Les regresamos Gracias